Muy bien, nos venimos aquí al predio de Sol de Mayo, al Cepel Sintético, donde se está jugando la Liga Senior en Más 43 y Más 48, categorías que hoy nos trajeron a ver Deportivo Patagones frente a Villa Congreso, en ambos partidos fue Triunfo del Rojo, donde en Más 43 fue victoria 5-1 y en Más 48 fue victoria 3-1, en donde hablamos con los protagonistas y nos contaban lo siguiente. Arrancamos bien el torneo con dos victorias, así que estamos bien encaminados y más que hoy es un equipo muy difícil, le va a ser un competidor seguro al torneo. Ya venimos jugando en esta cancha del año pasado, así que ya estamos medio acostumbrados y el equipo viene jugando en otro torneo también, así que nos conocemos bastante. Bien, te pregunto, ¿sintético o Cepel Natural preferís? No, Cepel Natural toda la vida. Más en tu posición, ¿no? Sí, 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 a esta edad duele todo, ni hablar. Estamos confiados en el equipo que tenemos, estamos entrenando, estamos trabajando para mejorar, sabemos que tenemos que seguir así para poder mantenernos en la punta y bueno, y ver qué pasa mañana. Abriste la cuenta de este 5-1, felicitaciones por el gol. Gracias. ¿Costó al principio, no un poquito? Y estaba cerrado, atacamos un montón, ellos se defendieron bien, no tuvimos suerte en concretar los primeros goles, pero bueno, pude abrir yo y bueno, gracias a todos los compañeros.